48 cuartos es reducible o irreducible. Para ello nos preguntamos, esos dos números, 48 y 4, ¿se podrán dividir ambos entre un mismo número de abajo? Y vemos que sí, ¿verdad? Entre 2. Como ambos se pueden dividir entre un mismo número, decimos que es reducible. Por eso reducimos a cada uno entonces entre 2. A ver, 48 entre 2 sería 24 y abajo 4 entre 2 es 2. De nuevo, a cada uno entre 2. Arriba 24 entre 2, 12 y abajo 12 entre 2 es 1. 12 y 1. Ya no se pueden dividir ambos entre un mismo número, por eso ahí termina sería entonces. 12 sobre 1. Y también puedes dividir 12 entre 1, 12. Así también puede quedar. Y listo. ¡Gracias! ¡Gracias!